2 tiros que pegaron en el poste de la portería que defendía Nahuel Guzmán Impidieron que Cruz Azul consiguiera la notación que les daba el pase a las semifinales Y eso generó frustración en el interior, tal y como lo señaló Jaime Cerna, auxiliar de Juan Reynoso Enojados, siempre lo que hablamos en la semana son 4 bloques de 45 Creo que fuimos superiores en 3 bloques Hoy quedó reflejado que en el día a día, en el trabajo, los chicos entregan al 100 Y hoy lo demostraron, lástima que no entró la pelota, tuvimos creo 2 postes y una última de Luis Pero este fútbol, acá el techo aún está muy corto y queda por crecer bastante El técnico peruano se fue expulsado en los minutos finales del primer tiempo Y le tocó a su auxiliar, brindar su análisis de la noche en el universitario Bueno, seguro que Ángel y Tabó, bueno, Tabó estaba con una lesión Ángel sobre lo mismo, pues si hablamos de los dos, no me parece justo Este es un plantel de 18 a 20 jugadores Y como te repito, en el día a día, esta es una competencia interna muy elevada Y hoy quedó reflejado Lástima que en el global no se dio Pero si ustedes hacen un análisis, seguro que en la posesión y en las estadísticas de ataque fuimos superiores Cerna añadió que tras la eliminación en Cruz Azul deben pensar en lo que sigue Sin considerar este torneo como negativo En la semana no teníamos pensado, la verdad, quedar eliminados La verdad que no Después de la derrota en el Azteca, nosotros veníamos al 100 para sacar el resultado Y hoy seguro en el avión, en el camino, vamos a planificar lo que se viene Pero repito este fútbol y hay que seguir ¡Suscríbete al canal!